Camilla con Ritmo DJ Cameteando Discoteca en el aire Me perdí, me perdí una semana Y me hizo daño el gol Yo te juro que no pasó nada Pero se me subió el alcohol No olvidé, no olvidé, no olvidé De llamarte para dar una explicación Se me fue No te exalté Porque nada allí pasó Yo no sabía que me echaron al trago que dieron Ni tampoco la foto que subieron Yo no sé que es que te quiero Y que siempre tú eres lo primero ¡Ay! No olvides el juego Y el tiempo pasó Pero quiero que tú sepas, tú sepas Que de todo tú eres lo primero No me estoy justificando De todo que el tiempo pasó Parece que he bebido No sé Iguarache, pero no creo que sea pa' tanto No olvides el juego Y el tiempo pasó Pero quiero que tú sepas, tú sepas Quiero que de todo tú eres lo primero Quiero que sepas, que de todo tú eres lo primero Fue la noche, fue la fiesta, fue la luna y las estrellas Fueron tantas cosas Que si te agotara Que se me pasó, me pasó No me lo vas a creer Fue la noche, fue la luna y las estrellas Y el tiempo pasó Y el tiempo pasó La llamadita Pero quiero que tú sepas, tú sepas Que de todo tú eres lo primero Tú, tú eres todo lo que yo amo Lo que quiero Por ti daría el mundo entero No hagas caso, no, no A lo que suba la gente A lo que suban de mí Mira que yo Que yo Y yo Y yo Y yo Te juro de ti Que yo no tengo que ver Ahora tú me quieres dejar en la calle Y eso lleva a su proceso Y yo 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 No tengo nada que ver con mis ojos Y yo 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 no tengo nada que ver con mis ojos Y yo 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 no tengo nada que ver con eso Lo escuchas aquí en Salsa y Timba, mi sello que no hay más na